Pues, buenas tardes a todos, ser bienvenidos a un nuevo capítulo, último capítulo de la campaña de Hispania Universalis o de la Gran Iberia, como la queramos llamar. ¿Y por qué es el último capítulo? En primer lugar, porque hemos formado la Gran Iberia, quiero decir, el objetivo principal era ESET. Es cierto que tenemos que hacer un par de maravillas en estas dos provincias, en estas dos regiones, y también una aquí, si vamos muy sobrados de tiempo. El problema es que, chicos, yo estaba rayado de por qué no saltaba el logro, básicamente, de Hispania Universalis, ¿no? Que es uno de los logros que vamos a sacar en esta campaña, y el tema es que la partida no está en Iron Man, ¿vale? En plan, no sé qué coño hice creando la partida, obviamente fue una cagada, que flipas, pero no está en Iron Man. Bueno, entonces, básicamente, toda esta campaña que era por ese logro, pues no lo hemos conseguido realmente, me da bastante rabia, obviamente. A la hora de ser espectador da igual, porque, francamente, da igual estar en Iron Man que no, pero da rabia, ¿no? Porque, bueno, pues se habría sacado y tal. Me he dicho que tenemos un montón de fuertes, es cierto. Podemos, no sé, quitar algunos, si nos hace especial ilusión. Está bien lo de quitar fuertes, tío, porque te da dinero. Y, bueno, como lo vamos a utilizar ahora, para crear más, bueno, para hacer las maravillas, básicamente, ¿no? No vamos a ir a la guerra más en principio, ya hemos completado los objetivos de la... Ya hemos completado los objetivos de la campaña. Y hay algunos que no dejan hacerlo, pero creo que es porque se está mostrando otro edificio. Bien, fijaros la cantidad de fuertes que teníamos, ¿eh? Y fijaros también en nuestros ingresos, como nos dan dinero. Y aumentan estos ingresos ahora, ¿vale? Bueno, obviamente ahora nos están dando dinero, pero también veréis como aumentan. Y nada, ya tengo pensado cuál es la siguiente campaña del Imperator Rome. Vamos a jugar con el... con el Reino Antigónida. Vale, es decir, la Antigua Frigia. Vale, y vamos a hacer, chavales, me voy a arrepentir decir esto, pero vamos a hacer una conquista mundial. Vale, obviamente ya no existe en esta parte de la partida, pero aquí vamos a hacer una conquista mundial. Y va a ser la siguiente campaña que haremos, lo empezaremos en Twitch, así que no sé en qué momento se empezará a subir a YouTube. Probablemente igual, mientras hacemos la campaña en Twitch, porque igual es hoy una semana, hacíamos alguna campaña pequeña. No sé cuál podría ser. En plan... No sé, como Macedonia, tener Grecia, algo así más sencillo, ¿sabéis? En plan empezar algo más... Más pequeñito. Sacar otro logro mientras, y ya cuando esté terminada la... La conquista mundial ya resuelve la YouTube. Porque es que no sé cuánto tiempo podemos tardar. Podríamos haber sacado aquí también el de la maravilla, el de hacer la legión Augusta. O sea, no sé, algo probaremos, ¿vale? En plan Liga Pan-Helenica puede estar bien también, ¿no? Que es así un desafío. Y no sé, cositas que se me ocurran, ¿no? En fin, aquí hay que hacer una... Bueno, de momento podemos traer materiales. Aunque da igual, ¿no? Siendo honestos, la verdad que esto ya da bastante igual. Vamos a traer esto mismo. Esto y esto. Vale, el tema es que necesitamos aquí un hueco. Y nos sobra, por ejemplo, un puerto, ¿no? Nos sobra el puerto. Y vamos a hacer aquí una gran maravilla. Vale, entonces tienen que ser... Tienen que ser las torres de Hércules. Vale. Entonces vamos a ponerles nombres... De algo que tenga que ver un poco con la vida de Hércules. Vale, con sus viajes legendarios, con sus hijos... Algo así. Mira, sus hijos me... Me gustan. Eh... Las... Claro, es que haría referencia al griego Heracles. Podemos hacer referencia a los doce trabajos. En plan, torre de Jerión y torre de Hipólita, por ejemplo, ¿no? Me gusta. Vale. Entonces, ¿de qué material podemos hacer esto, tío? Este guapo de oro. Oro puro y duro. Las torres de oro. Vale. Y vamos a hacerlo un poco más maja, ¿no? En plan... Es que... Es que... A mí creo que me sobra aquí es la base, realmente. Esta puede ser una... Torre de Jerión. Vamos a meter bonus, tío. Suben con el tiempo, así que eso está bien. Eh... Está guapo, tío. Hay cosas muy chulas, tío. Hay cosas muy, muy chulas. Eh... Con los bonus estos. Y otros que se desbloquean con la... Eh... Ya sabéis que hay otros muchos que se desbloquean... Con cuestiones... Oh, me falta dinero, curiosamente, para esto. Pero es que hacerlo de oro puro es caro, ¿no? Entiendo. Y si le bajo el material... Si lo hacemos de madera... ¿Sí? O de... Piedra. De piedra es lo más barato, pero no creas que se ha barato tampoco muchísimo. Bueno. Vamos a hacerlo de piedra pura y dura. Obviamente esto no da tanto prestigio, pero bueno, como sube con el tiempo y tal... Pues... Yo qué sé, tío. Vamos a poner a un... Administrador. Vale, nos costaría unos 4.600 de pasta. Y esta sería la de Geryon. Vamos a hacer varias. Claro, el tema es que no sé hasta qué punto dará tiempo hacerlo en el... Capítulo de hoy, ¿sabéis? Mmm. Pero según donde lo pongas, en plan rollo... Aquí, por ejemplo, que es nuestra capital. Tío, puedes hacer mogollón de impacto, ¿no? En plan... Un 10% de impacto local aquí que tenemos mogollón de población. De tropas, quiero decir. Me parece una locura, tío. Ah, que no hay prestigio suficiente. Vale. No hay prestigio suficiente. Pues ponemos prestigio menor. Y como esto irá subiendo con el tiempo, pues realmente no... No pasa nada. ¿Esto qué es? No hay líder de construcción, pero se había puesto yo uno. Podemos buscar que tenga algún rasgo, ¿no? Mmm. En plan, el de polímates o constructor o algo así. Se que hay cosas. Mira, construcción, ¿no? Proceso de construcción total de la maravilla. Ahí que va. Vamos a ahorrar ahora pasta para el otro pavo. Vale. Veteranos que se van. No. Vale, y tenemos una innovación. Ya no sé ni qué estábamos haciendo, tío. Llevo un montón de días sin jugar. Esto quizá. Aquí. Nos estaríamos metiendo por aquí, ¿no? Datos de censos, probablemente. Vamos a hacerlo. Vale. Y hay que poner un tío aquí. Y aquí nos faltan rutas de importación. En fin, estamos haciendo la maravilla más cutre por terminarla. Pero no sé, un poco lástima eso, tío. En plan... No haberlo puesto en Iron Man. Yo qué sé, tío. En fin. Me da un poco de rabia, siendo que... Tío, o sea, no he hecho nada que no se pueda haber grabado ni nada. Así que... Un poco F. En ese aspecto. Pero bueno. Sit happens, chavales. ¿Qué se le va a hacer, no? Tampoco... Yo qué sé. Se ha grabado la serie, tío. Os ha molado. Que eso es lo que más me ha gustado, ¿no? Os ha molado. Ha habido bastante seguimiento. Y eso es lo importante. Que al fin y al cabo, pues eso es lo que se busca, ¿no? Os entreteneos a vosotros en YouTube. Bueno, tenemos 3.200 turguetanos. Claramente la población más grande del país. La siguiente sería los asturianos con unos 360. Un saludo a todos los asturianos que estén viendo esto. En general, la gente se ha convertido a la cultura. Es cierto que no mayoritariamente, pero buena parte se ha convertido a nuestra cultura. Y seguirán haciéndola, así que bien. Y sobre todo la religión, pues, se ha impuesto totalmente, ¿no? Sigue faltando mucho de religión. Pero bueno, tampoco hace tanto que hayamos conquistado todo esto, ¿sabes? Así que... Sinceramente, yo creo que ha estado muy guay la partida. Que probablemente podríamos haber sacado el logro antes. Podríamos haber metido, yo que sé, cualquier tipo de... Haber aprovechado para sacar otra cosa, quizá. No lo sé. O sea, que se puede sacar antes seguro. Realmente queda poquito para terminar la partida. Así que 100% se puede sacar antes. Pero de todos modos... Yo no lo hemos entretenido. Tampoco hemos... Hecho ningún exploit ni nada que digas... No sabría... O sea, que igual habría molestado a alguien, ¿sabéis? En plan... Igual habría molestado a alguien y tampoco era plan... Pero bueno. Lo que sí que vamos a hacer exploits es en la conquista mundial. Eso ya os lo adelanto. Que ahí va a haber exploits. Y... Y eso entiendo que a algunos va a indignar. Y no seguirán la serie. Pero es una conquista mundial, chavales. Si las conquistas mundiales... Pues te guste más, te guste menos... No te queda otra que hacer exploits. ¿Por qué? Porque es la... O sea, es que es una partida chunga. Es una partida muy rara. En la que hay que hacer ese tipo de cosas. Porque es que si no... No haces nada. Vale, ha sido la torre de Gerion. Y vamos a meter ahora la torre de... Hipólita. La torre de Hipólita. Vamos a poner... A ver, ¿quién puede estar bien? Fundación tiene este hombre también. No sé si es el mismo incluso. Vamos a elegir el efecto. El efecto realmente... No os da igual. Además, hay como varios efectos de maravillas que no hemos desbloqueado. Hay varios efectos de maravillas que no hemos desbloqueado porque... Preferíamos pillar esas innovaciones en otros bonus más potentes. Así que bueno. Sin más, chicos. Yo me lo he pasado bien con esta campaña. Espero que vosotros la hayáis disfrutado también. ¿Qué es lo importante? Vamos a ver las levas. En nuestra región principal sale una pedazo de leva. De 63 cas. Y a tomar por el culo. Luego ya no son tan grandes, está claro. Pero coño, 63 cas. ¿Sabes? Y en general la población se ha integrado. Es cierto que ha costado. O sea... A la hora de valorar si compensó a hacer lo que hicimos de... Integrar solo a los turdetanos. Yo diría que mereció la pena, tío. En plan... ¿Por qué creo que mereció la pena? Porque... Yo creo que es más útil integrar que no... O sea... Creo que es más útil asimilar. Es decir, convertir a la población en tu población. Sabéis que no... Que no simplemente darles derechos. Porque son unos penalizadores de todo tipo. Y no sé. En general creo que funciona mejor. Y más en cuanto se han convirtido en religión y tal. Que es que fijaros. Van desapareciendo todos. Van ascendiendo, van descendiendo. Pero sobre todo... Se van convirtiendo en turdetanos. No sé. Quizá al final del capítulo tengamos... No sé. Mucha población. En plan... Se han convertido todos totalmente. O algo así. Sería chulo, tío. Esto que no está. No sé. Lo que me ha rayado un poco el comercio. También no sé si habrá habido algún bug. Porque esta serie... Le hemos pasado por todos los hotfix. Que... Que han sacado. De la versión 2.0. Le hemos pasado por absolutamente todos los hotfix. Entonces quizá algo se ha bugueado un poco también. No pondría la mano en el fuego por ello. Pero estoy bastante seguro de que... Ha pasado, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra torre aquí. Vamos a hacer aquí otra señora torre. Que va a ser la torre de... Nemea, por ejemplo. Torre de Nemea. Vamos a poner al... Elocuencia... Inteligencia. Bueno, esto ayuda. Sí. Sí, sí, sí. Y no se le ponemos cualquier tontería. La verdad. Aquí nos da igual. Ahí nos falta ahora influencia política. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Esto no nos viene muy útil en realidad. Bueno, familias aprobadas. Cuatro lealtas de personajes. Muy útil. En realidad, muy útil. Y no sé, tengo ganas. Obviamente, la conquista mundial es un rollo muy distinto, chicos. Es un rollo muy distinto. Hay gente a la que probablemente no le parezca entretenida. Yo creo que va a estar guay. En cualquiera de los casos. Pero es cierto que... Es cierto que va a ser una campaña distinta. Entonces, tengo ganas de ver qué pensáis. Sobre todo si lo conseguimos, obviamente. Si lo conseguimos... Pues... Espero que tenga seguimiento, ¿no? Pero... Quiero decir, ya estará hecho. Simplemente la estaremos resolviendo y tal, ¿no? Entonces... Eso depende más de la audiencia, claramente. Pero en principio ya la subiría entera. Pase lo que pase, ¿no? Y yo creo que eso es lo... Eso es lo importante. Mira, aquí se nos ha tirado, tío. Obviamente, lo ideal sería hacerlo con mejores materiales. Dedicarle más tiempo, etc. Pero bueno... Vamos a poner... Mira, familia agradecida. Qué bien, ¿eh? Prominencia. Sí, prominencia. Prominencia, por lo que sea, también ayuda. Adoptar la piratería. No emociona mucho, la verdad. ¿Por qué está en pausa? ¿Por qué está en pausa? ¿No hay líder de construcción? Sí lo hay. No estamos trayendo piedra. Vale. Vale, hay que traer piedra, chavales. Pensaba que si no había piedra directamente no nos dejaría empezar a hacerla. Pero bueno. Me alegro de que al menos dejé empezar a hacerla y luego ya te diga... Ey, que falta piedra. Y tú, oh, shit. ¿Estos son levas? ¿Son mercenarios, tío? Como digo, llevo unos días en jugar. Espero que no os moleste mucho. Pues yo creo que el objetivo no se ha perdido en ningún momento. Vale, vamos a producir más esclavos, tío. Yo qué sé. No es lo ideal, quizá. Va, pero qué más da. Ya estas alturas. Ya estas alturas, qué más da. Nos queda unos 20 años de partida, creo. Podríamos acabarlo. Ya para lo que queda. Yo siento que simplemente estamos pasando el tiempo. A ver cómo se queda la población y tal, ¿no? Se me ocurre, pero bueno. Tampoco es así muy útil, lo harán necesario, ¿no? Coste de inversión de la actitud en la provincia reducido. Mira, el 5 de la letra de gobernadores. Tío, es que hay cosas muy chulas. ¿Y esto qué es? Menos 0,01 de corrupción mensual. Imponer sanciones por corrupción. No crea permisión de lealtad, tío. Es que hay invenciones muy guapas, tío. Tengo ganas de ver por dónde tira el juego ahora. Un teaser como de... En los foros ha habido un teaser. No lo he comentado y tal, porque es que no me ha parecido como muy sólido. Y puede que sea una coña de un desarrollador. Estas cosas nunca se saben. Pero quizá modo de teaser nos pueda funcionar. Vale. Y es como un personaje que tiene que ver con el arte. Vale. Pero no sabría deciros ahora mismo exactamente quién era. Pero un personaje que tenía que ver con el arte. Entonces, quizá la siguiente actualización tiren por algo de arte. Puede ser. Puede ser. No hay nada 100% garantizado. Pero bueno, solo digo que la posibilidad existe. Sinceramente, ahora mismo, yo lo dije en el directo. Sé que obviamente la prioridad debería ser, como decía Will, tema del comercio. Yo no. Pero sinceramente, en el punto en el que está el juego, a mí me da un poco igual por donde tiren. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que ahora mismo tiene muchísima capacidad de tirar el Imperator Rome básicamente por donde quiera. Obviamente, para mí, el comercio es importante. Lo tienen que arrecer. Pero lo que digo es, tío, que mejoren lo que consideren conveniente. Lo que tengan ideas claras y lo que piensen que mejore el juego. ¿Qué es lo que han venido haciendo hasta ahora? En plan, yo que sé, para mucha gente, lo de la guerra que han hecho hasta ahora. Podría tener mucha más prioridad que, yo que sé, la religión o la cultura que han hecho antes. Podría ser mucho más prioritario para otras personas, pero... Lo de Firón ir haciendo en orden que quisieron, pues, por lo que sea, ¿no? Recursos porque, yo que sé, les venía mejor o tenían ideas más claras. Entonces, mira, tío, yo ahora mismo estoy en un punto de que hagan lo que quieran, tío. Fijaos la felicidad de nuestros ciudadanos, ¿eh? Súper alta, tío. Así que eso. Esa es mi opinión, chicos. En plan, que hagan lo que quieran, que... Que yo voy a estar pendiente de la actualización que sea que saquen. Voy a jugarla y tengo ganas de seguir viendo el futuro de este juego. De hecho, es que ahora mismo me apetece un montón jugarlo. Que esto, pues, hacía tiempo, pues, no me pasaba, ¿no? Entonces, mira, tío, tengo ganas de jugarlo y lo voy a jugar. Que eso, como digo antes, pues, no pasaba. Antes era como... Me espero al siguiente parche, pero es que ahora quiero jugarlo activamente, ¿sabéis? Y eso... Eso mola, tío. Eso mola un montón. Sobre todo porque, como digo, antes no pasaba. Antes era bueno, me espero al siguiente parche y si está bien, pues... Si está bien, ya jugaremos, ¿no? Si está bien, ya jugaremos. Y claramente, pues, eso no es lo que molaba, ¿no? Hay que estar con un juego esperándote a que lo actualicen, a ver si está mejor, a ver si está peor. No habla muy bien del juego. Habla bien de lo que puede pasar. De una cosa que desconoces, ¿no? Si va a ir bien, si va a ir mal. Joder, esto de la corrupción está muy bien, tío. Estoy por ir a cogerlo. Casi antes que todo esto. Que está muy bien también, pero... Vamos a terminar esto. Vamos a terminar este camino. Reaputación diplomática. Todas esas cosas vienen bien, ¿no? Yo que sé, en un momento dado quieres... Estoy mirando qué ponen aquí. Se lo que explican una de exploits y cosas que me he enterado, tío. En fin. Que lo que digo, tío. Que estoy contento con cómo es el Imperator Rome ahora mismo. Me apetece jugarlo bastante. Me apetece jugarlo más que otros juegos de Paradox. Y creo que eso habla genial del juego. Y luego, por supuesto, quiero estar muy pendiente del futuro. Porque creo que ahora mismo el juego está en muy buen estado, tío. Y que siendo que va a ir para adelante, tío... Pues... Let's go, ¿sabes? Let's go muy fuerte. Fijaros la cantidad de pasta que tenemos. Llega un punto, obviamente, que el dinero, pues... Tiene una importancia relativa. Vamos a decirlo así. He hecho aquí el Gran Templo un poco por hacerlo, la verdad. No... No tiene así mucha prioridad ni nada, pero bueno. ¿Ves? Este tío no pilla las rutas de comercio. No sé. No sé por qué no pilla las rutas de comercio, pero bueno. El caso es que no las pilla. No sé si eso es un bug o... Ya digo, el pasar tanto de versiones... Pues habrá... Habrá tenido algo que ver también, intuyo. No lo sé seguro, pero es la sensación que tengo. Voy a seguir haciendo inversiones en la capital. Ya que es una mega metrópolis. ¿Por qué no, no? Vale. Bueno, no se ha llegado a plantar Roma en ningún momento. Igual, si no, esta casa nos la podría liar. Cartago es cierto que ha liado en un par de ataques que no se ha hecho. Voy a hacer una maravilla más en Zaragoza un poco, porque me apetece. ¿Qué hace rollo una maravilla tocha? Sería Saldúa, no creo, ¿no? Sería César Augusta o algo así. O sea, Celsa sería más o menos donde está mi pueblo. Bueno, entiendo que es Saldúa, ¿no? Saldúa me sonaba más como a Sástago o alguna historia del estilo. Pero bueno, vamos a hacer una pirámide. Pirámide, ¿no? Un oro. ¿Cuánto puede costar esto? Y vamos a poner... Yo qué sé. De comercio. Que no puedo. Ah, porque ya las usamos. Ok. Valide... ¿Qué sé yo, tío? Oratorio. Yo qué sé, por poner algo. O sea... ¿Qué más? ¿Y qué nos falta aquí? Nos falta dinero. Curiosamente. Nada, pero lo tenemos ya casi, tío. Vamos a aguantar un poco así ya que se vaya haciendo. Y vemos una... Una maravilla dorada, tío. Por verla, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? No es una torre, obviamente, pero puede ser la pirámide de augías. Claramente no es una torre, ¿no? Pirámide de augías. Claramente no es una torre. Es carillo, ¿eh? O sea, cuanto más te dejas, flipas, tío. Vamos a hacer quimionera. Claro, si yo tampoco abuso mucho de la... De la tiranía, ¿no? Que es cierto que es otra cosa, pues, que le puedes dar más caña también. No sé, es un juego que además ahora tiene muchas variables, tío. Se permite jugarse de formas distintas, más o menos. Y eso está muy guapo, también. Vamos a meter conversión. Bueno, no sé qué tal estamos de conversión. Igual ya daría igual, tío. Sí, ¿no? Bueno, está bien acelerarlo un poquito más. Pero bueno. Aquí podemos hacer el cuadrado de Polibio, que mejora todo nuestro gobierno. O esto que yo lo veo más guay. O más lealtad de personajes y más influencia política. Pues, tío, quieres que te diga. Vamos a hacer toda esta rama ahora. Por la corrupción. Joder, está muy guapo, tío. El tema es que los puntos de investigación y tal están muy bien. Pero nos han caído un montón. Yo entiendo por qué se ha integrado mucha gente. Y yo que es igual tendríamos que meter más bibliotecas, por ejemplo. Tiene pinta, ¿no? Que habría que meter más bibliotecas. Vamos a meterlas. Se va haciendo todo. Que también viene bien, ¿no? A la hora de animar al ascenso de la población. A lo tonto tenemos... A lo tonto tenemos material, tío. Capacidad de infraestructura de fuerte nacional. Tasa de recuperación del ejército. Hay un exploit también, como digo. Para sacarte todas las tradiciones. No todas las tradiciones, pero para generar muchísima tradición militar. Que ese seguramente lo hagamos también. En la conquista mundial. Tengo ganas de empezarla, tío. Probablemente nos estampemos un poco. Por eso no voy a empezar a subirla de repente a Google, ¿vale? El tema es primero sacarla. Que la intentaremos sacar en Twitch. Es un estereo de juego muy distinto. Hay que microgestionar un montón. Entonces, como digo. Quizá para mucha gente no sea interesante, tío. O no le mole verlo, ¿no? Pero... No sé, a la larga, tío. Es muy gratificante, ¿no? Es decir, tío. Me he conquistado el mundo, ¿sabes? Me he conquistado el mundo y el resto me importa una mierda. Lo que tarda en hacerse la pirámide, ¿eh? Qué locura. Aquí. Estoy haciendo una puta pirámide en Zaragoza, tío. Me parto del culo. Entiendo que esto es Zaragoza. ¿Es que es Salduba? Sí, bastante seguro. O al menos me suena de algo. Salduba. Me suena como que es un apellido. Salduba, Salduba. Bueno, es que hay locales que se llaman Salduba. Y es Salduba. Aparece en la Wikipedia. Y producían Garum. Aquí, qué curioso. Entiendo que más o menos sí, ¿no? Comunicaba Málaga con Cádiz. Bueno, Málaga con Gades. No sé. No está como garantizado, ¿no? No pone... Dice que estaría por este Pona. No sería exactamente Salduba. Ya digo. Celsa sí que se sabe históricamente. Y es como el sitio más cercano que hay a donde yo vivo. Que se llama Lépida Celsa, ¿no? O algo así. No sé si en honor a Lépido. Vete a saber. Porque estas cosas ya sabéis cómo van. Pero entiendo eso que Zaragoza estaría más por aquí. Quizá Cascantum. Pero no creo. Porque esto ya es el... No, es que está, yo qué sé. Cordilleras en verdad, ¿no? Porque en teoría está... El sistema ibérico, ¿no? Pero no sé si es este exactamente. No sé. Son cosas extrañas, por así decirlo. O sea, aquí igual no están exactamente bien los nombres, ¿no? ¿Qué es esto? Mejora maravilla es ponerle la torre de Geryon. ¿Cómo va esto? ¿Cómo mejoro yo la...? Ah, les tengo que dar manualmente. ¡Oh! Vale. Ah, qué chulo. Pues no sabía que había que actualizarlas manualmente. No lo sabía. No tenía ni idea, tío. Y te cuesta dinero y influencia. Está bien eso, tío. Lo malo es que es un poco más de microgestión. Bueno, microgestión. Es prestarle atención de vez en cuando. Entonces... No entiendo muy bien por qué no se actualizan solas, tío. En plan, yo habría puesto que se actualizasen solas, ¿no? Ya que estás... Ya que estás, tío. Pues no te rayas, ¿no? Pienso. Ahí están las torres de Hércules, ¿eh? Ahí están las torres de Hércules. Los pilares. El plus ultra. Podríamos haberlo llamado a uno plus y al otro ultra. No sé por qué me hacía ilusión tener una en lo que sería Finisterre. Que fuera un faro, tío. Me hacía ilusión, tío. Pero... Está claro que no era la... Los pilares de Hércules, en plan... O de Heracles. Más romano, ¿no? No, Heracles sería más griego. Y Hércules más romano, quizá. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, que... Por ahí irían los tiros, ¿no? O sea, no sé. Está guay la campaña, tío. No ha sido la campaña más complicada del mundo, está claro. Pero bueno, entretenida, desde luego. Hemos tenido nuestros problemas también, ¿no? Peleando y tal. Sobre todo al principio. Quizá eso es como la parte que se puede jugar como más... Más safe, más segura. No sé si por tiempo da para que se haga la... Fíjate. Creo que por tiempo lo da para que se haga la pirámide. No lo sé. 27.000 días. Y queda unos 10 años, 14 años, algo así. Ah, ¿puedo pillar el cuadrado de Polivio también? Pero esto es una mejora permanente a mi gobierno, entiendo. ¿No? No me había fijado. Hay cosas muy rotas, tío. Hay cosas muy, muy rotas. Tengo ganas, tío. Tengo muchas ganas de empezar la siguiente campaña. No sé qué tal estaremos de corrupción. Claro, pues que haya mucho, ¿no? Pero... Pero nada, con los bonus de corrupción... Bueno, es que no nos hemos puesto. He puesto un pedazo de 20% de puntos de investigación, que ya los vale. Mira, estamos en el cap, tío. Estamos en el cap, o sea que seguramente podríamos tratar de pillar... De quitar, o sea, de ponernos más limitadores. Que esto era en oratoria, quizá. Religión. Sí, ¿no? Aquí hay, por ejemplo. Bueno, no realmente. No sé, tío. Buah, está muy guapo las invenciones. No sé, es que estoy muy contento con el juego yo ahora. En fin. Tenemos por aquí... Esto era control F9. Tenemos por aquí las torres de Hércules. Y tenemos por aquí... Pues... El faro de Finisterre, o lo que le queramos llamar. Así que nada, chicos. Yo creo que con esto... Vamos a ir cerrando. Hubiera molado ver... Lo de... Zaragoza. Pero bueno, yo qué sé. Tampoco nos vamos a estresar. Nada, chicos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Lástima no se hagan el logro. Pero muchas gracias por acompañarme durante esta campaña. Ha estado muy guapa. A ver cuál hacemos a continuación. En plan para grabar. Probablemente os ponga una encuesta por YouTube. Para que lo votéis vosotros. De hecho, vamos un momento al menú. Vamos un momento al menú. O hacer algo al joy, quizá. No sé. Ah, no lo puedo ver desde aquí. Lástima. Lástima, lástima, lástima. Pero bueno. Quizás propondré algunos que logro sacar a continuación. Pero bueno. Ya digo. Lo importante ahora va a ser la conquista mundial. Que probablemente la empecemos hoy por la tarde en Twitch. Aún que no lo sea porque quiero terminar unos logros del CK3. Antes de ponerme con eso. Porque si no ya nos iremos a la mierda. Aunque nos puedo simplemente subir a YouTube. Yo qué sé. Ya veremos qué hago. Nada más, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarme en esta serie. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.